Doctor, mañana se va a iniciar la vacunación contra el dengue. Sí, justamente mañana se va a acabar el lanzamiento de la vacunación contra el dengue y se ha elegido como piloto en el país a la región Loreto, justamente, ¿no? Y dentro de la región Loreto, tres distritos hemos priorizado, ¿no? El distrito de Iquitos, Punchana y San Juan. Y dentro de esos distritos, en total tenemos nueve IPRES que van a funcionar como centros de vacunación, ¿no? Como les he mencionado. Y a los puntos son, en el distrito de Iquitos tenemos San Antonio, Moronacocha y Tupac Amaro. ¿Por qué está en el punto, doctor? ¿Hay algo en el distrito? Bueno, básicamente porque ahí está, digamos, tenemos la mayor cantidad de población, diríamos, ¿no? Y ha sido dirigido a niños, pues, de 10 y 16 años, niños y adolescentes, ¿no? Y estamos empezando por estos distritos, ¿no? Y el que tiene mayor población en cuanto a este grupo de edad es San Juan. ¿Cuántas vacunas serán? Bueno, ya ha mencionado la encargada de vacunación, son 60 mil dosis. En la meta es 53 mil 347 vacunados, pero más adelante, progresivamente, vamos a ir aumentando el número de vacunados. Ahora, doctor, si se está vacunando, ¿quiere decir que la campaña de fumigación no está funcionando? No, no, son actividades ya paralelas que se vienen desarrollando en la región Loreto, lo que es la, lo que es la, ¿cómo se llama? Fumigación. En esta oportunidad estamos utilizando la vacunación, ¿por qué? Porque ya se ha implementado en otros países y cuenta con la validación y el registro sanitario correspondiente. Lo que va a paliar a futuro con esta enfermedad, disminuyendo la incidencia y, digamos, la mortalidad, ¿no? La gravedad de la enfermedad, ¿no? Bueno, doctor, a nivel regional hay nueve muertos por malaria. ¿Qué se está haciendo con ese tema? Bueno, se está tomando las decisiones acertadas como corresponde, ¿no? Porque nosotros sabemos que en la región Loreto ya tenemos puntos identificados donde hay alta demanda de malaria y, bueno, se está haciendo el análisis respectivo y justamente el día de mañana estoy cumpliendo un mes en la gestión para hacer los correctivos necesarios, ¿no? Porque antes no había asociado esto y ahora está pasando y tenemos que estar atentos. Gracias.